¿Cuáles son los lujos que se dan los hijos de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán en el lujoso rancho que tienen en México? Sabemos que el patrimonio de estos dos famosos mexicanos les ha bastado para poderse dar una vida llena de lujos, así como por supuesto que sus hijos gocen también de la mejor calidad de vida. Entre escuelas, viajes, ropa y algunas otras cuestiones, sabemos que la familia de Vivi Gaitán vive como si fueran prácticamente de la realeza. Y es que recordemos que gracias al patrimonio que tiene Vivi Gaitán, pese a que tiene más de 20 años inactiva en la televisión mexicana, supera los 20 millones de dólares, es decir, más de 10 millones de pesos es lo que pudiera tener Vivi Gaitán en su haber, así como los 40 millones de pesos que tiene Eduardo Capetillo, gracias a los diversos trabajos que ha realizado en la industria mexicana. De igual manera, se sabe que en el rancho que tienen en Cuernavaca, así como algunas otras propiedades en la Ciudad de México, les ha bastado para que sus hijos puedan disfrutar de extravagantes hobbies, entre ellos la equitación, así como por supuesto esgrima y algunos otros deportes que son bastante caros en México y en algunos otros lugares del mundo. Sabemos que por su parte, Eduardo Capetillo Jr. también le gusta bastante el motociclismo y es fanático de poder estar en contacto con la naturaleza. Sabemos que el mantener caballos es un hobby bastante caro. Sabemos por supuesto que mantener un equino no es algo para cualquiera. Se especula que tienen aproximadamente 4 o 5 caballos en esta propiedad y que cada uno de ellos el mantenimiento de manera mensual ascendería a los 100 mil pesos mexicanos, por lo que este hobby en específico es uno de los más extravagantes que tiene la familia. También por supuesto, el estar en contacto con la naturaleza y algunos otros animales les da una calidad de vida que muchos ya quisiéramos. Esto sin contar los lujosos viajes con los que cuenta la familia que aunque no publican mucho a través de las redes sociales, sabemos que Vivi Gaitán en su canal de YouTube es fanática de compartir el día a día de algunos de sus viajes, así como por supuesto la lujosa ropa que ella tiene desde hace mucho tiempo. Y es que así como la vemos de guapa, también es una de las mujeres con más estilo de México. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí en Ella y Online.